Buenas tardes a todos. Hoy asistimos al debate de la nacionalidad del año 2030, porque el presidente Clarijo ha huido claramente desde el presente y se ha escondido en sus proyecciones de futuros 15 y 20 años vistas para no valorar su gestión al frente del gobierno durante estos años. Hoy hemos escuchado un discurso triste a un presidente sin ganas que se ha escondido, o que ha escondido, mejor dicho, el fracaso de su pacto con los socialistas y que ha ignorado la realidad social de Canarias. Clarijo ha ignorado su propia minoría parlamentaria, no se ha referido a ella en ningún momento ni nos ha explicado con quién se va a resolverla. Es cierto que Canarias crece, que creamos empleo, pero también es cierto que hemos perdido muchas oportunidades en este último año por culpa de las peleas entre los socialistas y los nacionalistas. Evidentemente, mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, no puede respaldar el diagnóstico realizado por el presidente Clarijo en su discurso, entre otras cosas porque prácticamente no ha diagnosticado nada. Estamos, como saben, en el Ecuador de la legislatura y el presidente Clarijo se ha presentado hoy aquí en sede parlamentaria como si este fuera su discurso internacional. Insisto, un proyecto imaginario a 15 años vistas que nadie sabe cómo va a sacar adelante sin apoyo parlamentario. Entendemos también que ha sido muy generoso consigo mismo, le ha sobrado autocomplacencia y le ha faltado autocrítica. No ha hecho ni una alusión a los mejores cometidos en el último año, ni al fracaso del pacto internacionalista y socialista y ha respondido desde nuestro punto de vista con tibieza a la emergencia social y con negligencia a la crisis sanitaria. Es cierto, hay que reconocerlo, que las cosas van mucho mejor en la macroeconomía. Pero también es cierto que a demasiado canarios les va todavía muy mal y el presidente Clarijo no se ha acordado hoy de ellos en su discurso. Por lo tanto, el grupo parlamentario, el presidente de mi grupo, va a ser esta tarde, la auténtica radiografía de los ríos, de la Canariz real. Vamos a valorar sus políticas, valoración, insisto, que él no ha querido hacer, y por supuesto que sí, que nosotros vamos a ofrecer una alternativa de estabilidad y gobierno para Canarias. Y evidentemente, vamos a tener la mano a todas las fuerzas políticas, ya que el presidente lo ha obviado en su discurso de esta mañana. Muchas gracias y me pongo a su disposición.